En el próximo capítulo de Nancy la Famosa Popi, ¿tú estás ahí? Miren lo que Roberto descubrió Popi, te trajo unos pampers porque me dijeron que tú estás dañando la cama Ella se niega rotundamente No, yo no quiero hacer pampers, yo no quiero esto, yo no me voy a ir a la sangre Para no usar los pampers, ella encontró la solución Y es porque ella no se lo sabe poner Y Nancy sabe de geografía Ella ni sabe dónde queda la República Dominicana Se quedará la popi con sus pampers ¡Que no quiero eso! No te lo puedes perder En el próximo capítulo de Nancy con Pampers ¡Ya tan bruto! ¡Ay! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca!